Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Televisión Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. ¿Cómo le va? Bienvenido, comenzamos a revisar informaciones en el día de hoy, miércoles, ya 11 de mayo de este año 2022. La primera información da cuenta acerca de las actividades que se están preparando para un nuevo aniversario de la segunda compañía de bomberos. Nosotros conversamos con el director de esta compañía bomberil que nos entrega mayores detalles. Gracias a Dios podemos hoy día celebrar nuestro aniversario. Con esto de la pandemia fueron prácticamente un poco más de dos años que no pudimos tener actividades físicas para desarrollar nuestra actividad, digamos, de aniversario y poder celebrar como corresponde. Los años anteriores fueron todos de carácter digital. Hoy día ya los espacios se están dando y es momento de poder celebrar como corresponde. ¿Qué actividades están programando para este año? ¿Alguna actividad con la comunidad? ¿Alguna romería también en el cementerio? Mira, sí, por supuesto. La verdad que son bastante más austeras que años anteriores, también producto de la pandemia, aunque nos podemos reunir. Ya no es como hace tres, cuatro años atrás, donde hacíamos muchas actividades ligadas o servicios con la comunidad. Son cosas puntuales. Partimos este día sábado con una actividad con nuestra brigada, con una once, con una celebración con ellos, posterior a una ceremonia litúrgica y alrededor de las 17, 30, 18 horas, una romería al cementerio donde nuestra intención es llegar a la Cruz Mayor y poner un arreglo floral y una placa conmemorativa a nuestros 87 años de aniversario y recordando a aquellos bomberos que hoy día se encuentran en el cuartel celestial. Esta unidad, esta compañía, la Bomba España, desde sus orígenes fue denominada como la unidad de salvataje del Cuerpo de Bomberos de Aysén. Eso, al pasar de las décadas, se fue profesionalizando, modernizando. Hoy día tenemos una compañía bastante profesional, donde tenemos gran cantidad de gente ligada al área de la salud. Tenemos más de una decena de buzos, también, que trabajan en el área de rescate subacuático. ¿Qué te puedo comentar? Que hemos postulado, a través de fondos, a través del gobierno regional, que se está materializando, como la adquisición de más botes, trajes de buceo, una moto de agua, faltan camionetas y pronto se está programando, se está trabajando a través del Consejo Regional con la posibilidad de un contrato mayor, material mayor en este caso, que pretendemos pronto poder tener la soñada unidad de rescate vehicular como tal, porque hoy día contamos con una sola máquina, un solo carro bomba que hace incendio y rescate vehicular y nuestra intención es que esto se pueda separar para generar mejores tiempos de respuesta, poder salir de incendios fuera del radio urbano, que es un tema también para nosotros. Así que pretendemos, obviamente, que dentro de este periodo poder materializar. Estamos trabajando también, viendo la posibilidad de una ampliación de nuestro cuartel, porque dada la cantidad de voluntarios que somos, la nueva normalidad con los aforos, no estamos llegando a lo que nos exigen las nuevas medidas sanitarias. Así que queremos aumentar nuestra sala de reuniones, queremos aumentar una sala de máquinas más para la máquina o carro bomba que esperemos que llegue pronto. Así que hay harto trabajo, hemos avanzado mucho en nuestro segundo periodo, esta oficialidad es el segundo periodo que tiene al mando de la bomba España. En el periodo anterior nos dedicamos muy, muy fuerte, a pesar de la pandemia, a trabajar en beneficios importantes. Hicimos el bono billete y después hicimos el bono del cordero. Ambos nos fue muy, muy bien. Eso se le agradece el apoyo a la comunidad, pero tú sabes que en bomberos los recursos siempre son limitados, así que vamos a seguir. Viene nuevamente el bono del cuerpo de bomberos a partir del mes de julio, así que una vez que ya estemos en la calle, obviamente necesitamos el apoyo de toda la comunidad. El senador por la región de Aysén, David Sandoval, se reunió con un representante de todo Chile de la Cámara Chilena de la Construcción. Una positiva reunión tuvimos con todas las delegaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, de los encargados, particularmente de las vicepresidencias de viviendas de todas las regiones del país. En una sesión en la cual compartimos las dificultades que se están planteando en materia del desarrollo de las políticas habitacionales, de cómo enfrentamos la realidad que hoy día tenemos en relación al déficit habitacional, más de 600.000 viviendas, cómo resolvemos el problema de los campamentos, más de 80.000 familias viviendo en condiciones de una precariedad habitacional absoluta, en condiciones de precariedad de servicios esenciales, y en definitiva los demás de 2,2 millones de chilenos y chilenas que tienen una condición que evidentemente no están reclamando legítimamente mecanismos y políticas adecuadas y eficientes para este problema. La Cámara Chilena de la Construcción ha sido un organismo súper colaborativo con las políticas en materia de desarrollo urbano de nuestro país. Ha sido muy colaborativo también con el Ejecutivo, con todos los gobiernos, y eso es un plus que evidentemente lo valoramos. Concordamos con ello en establecer un ciclo de reuniones que los vamos a separar en tres agendas paralelas del punto de vista de la discusión. Aquellas de carácter legislativo, donde evidentemente la opinión de ellos como actores directos del tema del desarrollo urbano y de la vivienda son fundamentales. La agenda propia es que las Cámaras del Interior, y ya estamos viviendo más condiciones de precios, de valores, de mercado, de la alza de los materiales de la construcción. Muchos proyectos se están cayendo también por esta situación. Lo tercero también, lo que dice relación con las propias políticas del Estado. No olvidemos que el gobierno ha fijado 260.000 viviendas como meta para construir, una meta que evidentemente es ambiciosa. Yo valoro sustantivamente el aporte, la generosidad y la construcción de ese debate con todos los miembros de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en lo deportivo, se definen las fechas para los próximos campeonatos, tanto a nivel regional y local de fútbol. Bueno, lo primero es comentar, siento que ANFA y SENA están en receso hasta el día 30 de abril. Ya se hizo la reunión con el Consejo Presidente, se hizo la tramitación de bases también. Y básicamente ya eso se envió a Coyaique, al presidente regional, la tramitación de la documentación y las bases para este campeonato 2021. Tenemos la intención de empezar el día 27, en la semana 27 de mayo, el campeonato oficial. Ya para nuestra competencia local, en todas las que tú querías, menores, adultos, damas y más adultos todavía. Y este sábado estuvimos en Coyaique, en el gobierno regional, con el presidente de Coyaique, presidente regional, presidente de Coyaique, Chichico y Chichico se ausentó, en la cual se bosquejó las fechas de las eliminatorias Super Senior, Sub-15 y equipos campeones. Así es que, bueno, empezamos más o menos a mediados de, a fines de agosto, con las eliminatorias de Super Senior y Sub-15. Primero empezamos acá con Chichico. Bueno, ahí está el calendario, pero lo primero se lo vamos a hacer llegar. Pero ya la idea es empezar con esa competición para tener los campeones regionales, porque, bueno, nos van a representar en 2023. Y lo positivo también, de acuerdo a lo que nos comunicó el presidente regional, es que hay equipos campeones también en Molina el próximo 2023. Por lo tanto, se hizo el sorteo entre cuatro equipos de cada asociación, Coyaique, Chichico y Chichico, y se hizo la programación establecida también en un calendario. Así que, por lo menos, tenemos, ya empezamos con alta actividad de aquí a fin de año. Esperemos que, y con el autocuidado, como corresponde siempre, ¿cierto?, de que la pandemia no nos fue una mala pasada nuevamente. Pero, por lo menos, digamos, eso es lo que nos puede informar a nuestra comunidad deportiva. Si no, por lo menos, el estallo nuestro y todos los recertos deportivos, de acuerdo a los aforos nuevos que existen, están operativos, están funcionando. Es decir, se ocupan todos los días de la semana, de lunes a domingo. Hay entrenamientos, hay partidos amistosos entre las instituciones. Así que, por lo menos, se están preparando para, para, por lo menos, enfrentar de nueva forma la competición local y también la competición regional, sobre todo de equipos campeones. Don Esquivel, ¿cómo están los leyes precisamente con los equipos locales? ¿Ustedes se siguen reuniendo como asociaciones? Sí, bueno, siempre, digamos, en el mes de abril hemos hecho dos reuniones en las cuales los equipos tienen que presentar sus inscripciones. Así lo hemos hecho y, de hecho, hicimos ya la semana pasada el nuevo Consejo de Presidentes que lo hacemos una vez al mes. Y hoy día tenemos otra reunión en la cual vamos a dar a conocer todo lo que pasó el fin de semana respecto a equipos campeones y también de la competencia oficial y de las bases y de las inscripciones. La presidenta regional del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos se refirió a la normalización por parte de la entrega de los alimentos para los estudiantes. Mire, las conversaciones han sido buenas, gratas para nosotros porque la empresa está, y Junaes también está trabajando con la empresa, en realidad, porque nosotros no hemos tenido visita de Junaes todavía. Pero la empresa sí ya se puso las pilas, como se dice, para poder traer todas las cosas como corresponde. Ustedes ya vieron ya, sacaron fotitos, pasaron a la prensa a ver las bodegas y ya está casi al día. Faltan muy pocas cosas, que es la carne, que el pollo, que están... En realidad no hay en esto, en la región, en el país más bien dicho, no solamente en la región. Pero hasta ahora, digamos que se ha cumplido mayormente el abastecimiento. ¿Usted ha conversado con otras manipuladoras del resto de la región, de otros puntos? Sí, en realidad ya casi están, casi por el 100% en toda la región. Así que por lo menos sirvió de algo el paro, en realidad. Ahora, señora Marta, entendemos que hace poquito hubo un impasse ahí en el Colegio Sagrada Familia, con el gas. ¿Eso también lo debe abastecer la misma empresa, no? Sí, la misma empresa, el Lipigas está acá con la empresa Endaya. Lo que pasa es que eso lo vende Santiago. Yo no sé el tema más allá que pasó. Ya, lo que pasa es que nosotros pedimos cuando ya la bombona está en 35, o si no el gas ya está por terminarse uno, se pide el otro. Pero no hemos tenido la respuesta de eso. Solamente que se atrasó el gas nomás, nada más. Más allá no sabemos más. Pero hasta ahora ustedes han podido entregar, por ejemplo, acá, las raciones, la colación como corresponde, sin mayor inconveniente. Sí, nosotros hemos tenido inconveniente en eso. Lo único que sí recargar que a los papitos, que por favor los niños vengan a almorzar. Porque últimamente ya los niños, ya pocos pasan a almorzar. Yo tengo 200 raciones acá. Y hay muchos que prefieren ir a almorzar, ir a comerse una colación chatarra, como le dicen ellos, afuera, que comer la comida acá. Y ustedes vieron que la comida es buena la que se hace en todos los colegios en realidad, no solamente acá. No por ser la dirigente, como dicen, que me tienen llena la bodega, no. En todos lados estamos igual. Lo otro también es que efectivamente quien consume estos alimentos son personas que obviamente necesitan. Por lo tanto, si hay alguien que no la come, hay otro niño que puede estar necesitando esa misma colación, ¿no? Es que esa es la idea, que se le dé a los niños que realmente necesiten. Y que si hay alguien que no quiere comer la comida, que le den el pase a otro niño. O también los invito a los papás que vengan acá al Liceo a degustar la comida si ellos quieren. Porque a veces los niños dicen, ah, no me gusta la comida, sin probarla. Y las comidas, si bien hay minutas que a los niños no les gustan con las verduras, pero lamentablemente nosotros como manipuladoras no hacemos las minutas. Eso lo hace Junae. Bueno, hasta ahora, recalcárselo a Marta, se ha tenido una voluntad distinta de parte de la empresa, de parte de la autoridad, después de esta manifestación. Por lo tanto, ahora están un poco más tranquilas, ¿no? Sí, por lo menos estamos un poco más tranquilas. Pero vamos a tener que seguir luchando nomás para ver el 100% de todo, cómo se compromete la empresa a darlo. Respecto a las tensiones, a la mejora de algunas cocinas que puedan estar con problemas, de todas las sustancias. Sí, sí, contrataron una empresa externa, ya, en donde están haciendo las mantenciones, están llegando también los utensilios, también. Así que, bueno, estructuraron toda la... El zonal ya no es el mismo que teníamos antes nosotros, es otro. Entonces, él llegó, él conoce la zona. Él sabe de qué se está hablando, así que... es don José Luis Valeria. Que él sabe, como le digo, él conoce la zona, sabe lo que se necesita. Entonces, yo creo que vamos a trabajar bien. Bueno, la idea de nosotros como manipuladoras, también que los niños vengan a almorzar, que los papitos los envíen y que también se acerquen al colegio a degustar, si pueden, porque a veces los niños no me gusta la comida, pero nosotros le creemos a los hijos. Yo también soy mamá. El delegado provincial del Servio informó acerca del trabajo que espera realizar con las organizaciones y también entregar las respuestas de la comunidad. Estamos acá en la provincia a partir del 2 de mayo, ya, anteriormente cumplía la misma función de delegado Servio, pero para la provincia Capitán Prat y atención también a la provincia General Carrera. La función como delegado Servio es generalmente coordinar y tener la representación del director Servio en la provincia, ya, con esto agilizar algunos trámites y poder tener una mejor control y fiscalización de los proyectos que se estén llevando a cabo en cada provincia. Sí, precisamente lo que conoces ahora, de lo que dijiste actualmente, quiere decir que tenemos que llevar el proyecto ya caminando con la vivienda prácticamente en la fase final de construcción, ¿no? Exacto, miren, como te decía, yo llevo alrededor de una semana recién. Estoy empapando de todos los proyectos que se están llevando acá dentro de la provincia, entre ellos Amoyen 1, Amoyen 2, Calefate Patagón. Son algunas obras de las que se están llevando a cabo, otras que se están empezando a llevar también en proceso, como son el tema de campamentos, los cuales vamos a ir atendiendo y obviamente me voy a ir interiorizando un poquito más de los proyectos, pero la idea es, una, poder darle un mayor dinamismo a los proyectos, dos, tener un mejor control tanto en la fiscalización como en la ejecución de las casas, para evitar algunos problemas que en el pasado ocurrieron aquí en Puerto Aysén, y la idea de mi llegada es justamente apoyar en el área un poco más técnica, ya, yo soy de profesión constructor civil, con más o menos 23, 24 años de experiencia como inspector técnico. Entonces, la labor principal es esta, el apoyar y poder ya tener una cara visible dentro de la delegación de Aysén, y con esto también la gente poder acercarse a esta delegación y no tener que ir a hacer trámites o consultas un poquito más complejas hacia Coyeg. Lo delicado y complejo de Aysén, yo creo que es muy parecido a Cochrane, es el terreno, ¿no? Así es, bueno, en Cochrane la diferencia es que tenemos un terreno muy rocoso, tenemos mucha roca, mucha piedra, la minería, por ejemplo, pero en Puerto Aysén, claro, tenemos una complejidad, tenemos dos complejidades, una que los terrenos son bastante blandos, por darle una descripción, y la otra carencia es que no tenemos muchos terrenos tampoco en Puerto Aysén, por lo tanto, la densificación de la urbanización va a ir desacrescentando, en el sentido de que al haber pocos terrenos y al haber tanta demanda, porque tenemos más de 300, 400 familias que en este momento están en demanda habitacional, y tenemos que buscar una solución. Entonces, estamos ahora en este proceso de buscar nuevos terrenos, de ver factibilidades y de generar los estudios de suelo que son tan importantes para este tipo de proyectos. Ahora, en ese sentido, los comités, los dirigentes que requieran mayor información, quieran ver avances, buscar alternativas, ¿pueden acercarse a la conversación contigo? Sí, por supuesto. Tenemos varias modalidades de atención a los comités. Una, generalmente hay comités que están trabajando directamente con entidades patrocinantes, ya sea del municipio o particulares. Generalmente, las reuniones las hacemos directamente con ellos, ya que ellos son los que evalúan los proyectos y los van generando. Por lo tanto, también ellos tienen un acompañamiento y un deber también con sus comités en mantenerse informados. Nosotros, a su vez, lo que hacemos es un seguimiento y un apoyo para que los comités puedan seguir su curso normal y no tengan estos tropezones de repente que se van alargando en el tiempo y no tener esa complicidad que teníamos antiguamente, que de manera que un comité demoraba 10, 12 años y tener una vivienda. La idea es que esos plazos se acorten radicalmente. Ahora, lo importante de esto es que la gente tiene la oportunidad de acercarse acá, tener consultas, cuando tengan dudas de su proyecto y cómo van, nosotros podemos darle, como yo, certeza cuáles son los plazos, en qué etapas van y cuáles son las complejidades que van asomándose en su proyecto. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. La industria nos permite tener una gran diversidad de personas, de servicios, de gente, tanto empresas grandes como empresarios pequeños y diversidad de gente, gente de diferentes etnias, gente de diferentes orígenes. Lo que hoy día es Puerto Montt, lo que hoy día es Chiloé, lo que hoy día es la undécima, lo que recordaremos tiempos aquellos 30 años atrás, es totalmente distinto a lo que es hoy día. Gente con más posibilidades, gente con más esperanza, con más seguridad. Muchas de nosotras pudimos salir de las casas y empezar a trabajar, poder educar a nuestros hijos, mantener el hogar, que antes era mucho más difícil y más precario. Lo tengo por experiencia porque me separé justo en ese tiempo, no conocía ni siquiera a los salmones y logré superarme, salir adelante y sacar mi familia adelante. En esta empresa hay muchas letys que trabajan como yo para sacar a sus hijos adelante y a su familia. Que Ruro Salmonero se fuera de acá, de Chile, de la zona, sería muy catastrófico. Seríamos alrededor de 3.000 conductores afectados y eso tenemos que considerar a nuestras familias porque nosotros no somos solos, nosotros tenemos un hijo, alguien, no sé, vive con su mamá, su papá, toda esa gente va sumando. Son personas que viven en el sector, que tienen un emprendimiento, que tienen una embarcación, que tienen un servicio. Hay gente que da alojamiento, gente que nos presta transporte, son toda gente local. Hay mucho emprendimiento local que se ve favorecido con el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto. Detrás de esta caja de salmones hay esfuerzo, hay familias. Yo creo que esto es lo nuestro y esperemos que puedan seguir más años, muchos más años. Automotriz Aysen Motors Venta de vehículos Zona Franca, traídos desde Iquique, stock propio, en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos, hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysen Motors 14 años en Puerto Aysen Eleuterio Ramírez 590 Frente a la Fiscaría, teléfono 672-33-3609 Y celular 999-91-8167 E-mail ventaseisenmotors arroba gmail.com Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant En Sargento Aldea 1496, local 1 Puerto Aysen Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas. También gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local Teteras con infusor para el té Termos sensorial Pocillos para dejar el té Infusores de diferentes tipos Cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal En té destacamos Blanco, verde, negro y rojo Té sensorial traído desde Valdivia Ideal para los días de frío y lluvia En café destacamos la marca Señor K Con bolsas y etiquetas biodegradables Café colombiano molido y descafeinado Café en cápsulas Café orgánico peruano Y también de origen regional De la marca Coy Aike Además nuestro servicio de café al paso En máquina con café de grano colombiano Dese un gusto con el mejor café o té En aroma y sabor Y visítanos en Sargento Aldea 1496 Local 1 Sector Semáforos Café Cerro Marchant El agua es la herencia más importante de la Patagonia Cuidarla requiere de dedicación y compromiso Un largo camino Un delicado ciclo del agua desde la captación Hasta nuestra planta para hacerla potable Para luego ser distribuida de manera eficiente Por kilómetros de tuberías y redes subterráneas De nuestra extensa región Hasta el arranque de cada domicilio Luego estas aguas residuales Llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas Donde bajo estrictos protocolos sanitarios Se la va dejando limpia y descontaminada Para retornarla a los ríos Lagos y mares Los recorridos son largos Las distancias extensas Sin embargo Es un privilegio y orgullo vivir aquí Y es un deber cuidar nuestro entorno Porque para Aguas Patagonia La calidad es primordial Siempre pioneros en la región de Aysén Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro ¡Gracias! 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 A continuación El recorrido del camión recolector De recibos domiciliarios Un servicio de Empresas Bahamonte ¡Gracias! Muy bien, nos despedimos, muchas gracias por la sintonía, que esté muy bien, le invitamos a continuar junto a nosotros, ya viene Héctor Mancilla con Archivos Deportivos, que esté muy bien, será hasta mañana para seguir revisando informaciones aquí en Hora 22 de Canal 11 TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro.